Tenemos tu estéreo, Panasonic, descuartizado, el sistema tape, el deck, toca cintas, está bien, no hay bronca, ventilador, enfriador, está bien, no hay bronca, circuitos, bien, no hay bronca, este es el que cuatrapea, el que está cuatrapeado, que cambia los 5 discos, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, está cuatrapeado, amplificador, está bien, fuente de poder, bien, sistema amplificador de audio, bien, el chip, el integrado de amplificación, está bien, controles, están bien, bien, está descuartizado, como puedes ver, la base, la tapa, el deck de 5 discos, y las laterales, bien, tornillos, herramientas, bien, multímetro, bien, cautín, bien, todo bien, está trabajando, lo que está cuatrapeado es esto, completamente desquiciado, estamos de cero, volviéndolo, reset, el relevador está bien, se siente un poco cuatrapeado, el led switch, el switch normal están bien, los relevadores y seguros están bien, bien, el que toca los discos, pues parece ser que, no quiere girar, no quiere leer los discos, ese es el sistema motriz, mecánico, de engranes para meter y sacar los discos, el selector, sus conexiones, a la tarjeta inteligente digital, con los servocircuitos, los servomotores de todo esto están bien, nada más de la sincronía, y que esto suba y baje, para, esta base sube y baja, pero, está trabada, hay varios engranes que están cuatrapeados, desfasados, este eje también está desfasado, no quiere subir y bajar, para darle cabida a cada nivel, de cada charola, tiene que subir y bajar toda esta estructura, para cada charola, ok, seguimos trabajando, cambio y fuera, aquí está el botón de off, off, y ¿qué кровir? y